Salarios son insuficientes para cubrir costos de la canasta básica y según datos proporcionados por el Centro de Investigaciones Económicas del COEP, el costo real de la misma ronda los 6.000 empiras. Ellos de su parte quieren que nosotros estemos comiendo lo último, verdad, no nos miran como seres humanos, verdad, que todos tenemos derechos, estos derechos, el derecho a la alimentación es un derecho universal, verdad, que nos están llevando a lo último, es demasiada indignación que nos da, verdad, y miramos que el costo de la canasta básica es de 13.200 lempiras, eso es irrisorio lo que hacen, ese estudio que tienen ellos que no sé de dónde lo sacaron, verdad, quizás fueron, han visto a muchas personas que hasta de la basura están sacando la alimentación. Y es que una de las consignas que más se escucharon en la pasada marcha del primero de mayo eran sueldos justos y una vida digna. Estamos protestando en contra también de la alza de la canasta básica, en contra de todos los incrementos que se han venido dando en este gobierno, por ejemplo, el de la carne que ya subió dos lempiras cada libra y hay mucha gente que no tiene para poder pagar eso, pues, y la canasta básica ha subido y los sueldos, pues, más bien han disminuido porque no están dando ni salario mínimo el gobierno. Los hondureños aseguran que el gobierno quiere matarlos de hambre, ya que es imposible poner un alimento completo en sus mesas porque el dinero no ajusta. Pero ni siquiera con 10 mil lempiras, así como está todo de caro. Bueno, lo que ellos dicen que es la comida del hondureño, que es una comida como de chancho, disculpe la expresión, arroz, frijoles, verdad, arroz, frijoles y tortillas. Ellos piensan de que los hondureños solo eso necesitamos, ellos no piensan que uno necesita pescado, que uno necesita pollo y pollo de calidad, verdad, no los pollos que venden y otros alimentos. Que aquí en Honduras le aumentan a la canasta básica, pero el salario mínimo no aumenta y la canasta básica para que esté bien alimentado debe ser 12 mil lempiras como máximo. El gobierno, por su parte, no hace nada por el bienestar de la población, solo son unos pocos los que benefician y ahora hay muchos más millonarios. Finalmente, los hondureños demandan al gobierno un ajuste salarial para poder llevar los alimentos necesarios a sus hogares, ya que hoy en día solo llevan lo que les ajusta y no lo que necesitan. Desde Notifié le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Deliarita.